3, 2, 1, tiempo Llamarlo a Belín, pin, pin Mi balazo de blin, blin, blin Periquito, pin, 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 pin Al Capone te ponen cuatro Es blin, blin, blin Sabes, hermano, que tu ya Para ver ese chiste Tú eres Al Capone Pero vas a morir de un 12 Es flister Flister, dale en el patrón Te parto yo el corazón Tú sabes de blin, blin Yo sé de blon, blon, blon Porque yo soy fumón Sabes de contrarresta No sabes que el que más reclama Es el que menos demuestra Te mates blin, blin, blin Rapeas en tic, tic, tic A mí me enseñó el pin, pin, pin A decir pirulín, ping, pong Eres un huevón Oye, marrón Dices, ¿estás de llorón? Eso es que te hago un favor Oye, mongol Que te estoy volviendo más de un zoo No me toques, no me toques Tengo otro desenfoque El príncipe vivía en un bosque Yo le embosqué un toque Sabes, hermano, que yo tengo un tanque Y es un placer Porque vivimos en un militarismo Placer Que tú tienes un tanque Tú tienes un tanque Porque es como el Vice City Pone clave Panzer Ey, yo, primo Prima parte Esto es más que grande Ey Puta, ¿qué dijiste? Bueno, voy a ignorarte Voy a ignorarte Dice este cacanero Oye, te voy a matar Maldito cabinero Tú eres el huevón Que cuando vas a cabina Y juegas Counter Strike Dices, oh, señorito Por favor, hágame un favor Y denme cinco minutos Pa cerrar Tú haces el papel de idiota Tú haces el papel de idiota Los fightes jugamos Counter Los mongoles juegan Dota ¿Sabes, hermano? Porque Ronaldinho jugaba Tiene una magia en los pies Pero la magia No lo hacía con otras pelotas ¿Qué estás hablando? Oye, accesible Le meto ya aquí Yo ya lo equilibro Los bandidos juegan Dota Pero tiempo libre Y lo sabes tú Hablas de dotero Si hueles a cuates Y a cifrut Este es un mongol Y te lo explico Tranquilamente en un patrón El dotero Que el contero Y my bro Si desde que empezó la batalla Ya estaba en 8-2 En 8-2 En 8-2 Pero ahorita tuya te va de fey En 8-2 En 8-2 Mudo diablo En los 3-6 Sabes, hermano, que como te mato Y creo que lo hago siempre en la ley Porque recuerda que Ángela Leyva Ya no juega con la ley No juega con la ley Porque la ley Hoy día soy yo Policía, dame tu DNI Stop Yo te vivo aquí, corazón Te crees aquí en el patrón Aquí yo demuestro Te afeito No tiras barbón Última No tiras barbón Dices de huevón Te mato porque soy pionero Hablas de la ley Tantas huevadas Y ya se vino mi causa Que era sereno Mongol Te mueves así Mucho Que hablas como el Fortnite Un poquito más Dices Que chucha te pase strike Un aplauso para tus hijos de perra, hermano Bueno, bueno, bueno Jurado, jurado La cuenta de 3, 2, 1 FSN